La revolución cubana ha sido cantada, declamada, fotografiada. No hay acontecimiento que no haya sacudido el alma de los intelectuales y artistas de este país. Esos, los hacedores genuinos de la cultura nacional, nunca han sido dados a la falsa unanimidad ni al pensamiento acrítico, sino todo lo contrario. Y lo sucedido este 27 de enero a las puertas del Ministerio de Cultura, no hace otra cosa que probar que los intentos por echar a pelear a los artistas, por dividirlos en bandos, sigue siendo una misión para los que no nos quieren bien. Apuntar a la cultura, a la fractura de la cultura cubana, es apuntar al corazón de la revolución cubana, a la identidad nacional. Hay un enjambre anexionista queriendo que nuestro proyecto de país se venga abajo, tratando de sacar partido a nuestras escaseces y de paralizar las transformaciones en curso. Fueron palabras del presidente cubano hace un año ya, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y durante los últimos meses, el intento por deslegitimar la institucionalidad, los valores del Estado y el sentir del pueblo, apostando por la fractura de la cultura, ha sido el centro de una intoxicación mediática que busca desestabilizar el país. Hay una construcción premeditada de un suceso para después llevarlo a titulares. Y bueno, ahí vemos los resultados, que lo que tiene es un gran altavoz mediático para un suceso que mueve a un pequeño grupo, la mitad de ellos operadores políticos mediáticos al servicio de determinados intereses extranjeros. La difamación, la imposición de condiciones y la incitación al odio, denunciadas por no pocas instituciones, organizaciones y artistas cubanos, no se corresponden con las aspiraciones de ese diálogo tan reclamado en el afán por perfeccionar la labor de las instituciones culturales. Ha habido choques generacionales, incompresiones generacionales, ha habido zonas de silencio. Eso es innegable. También han existido los puentes para que la gente se vea, dilucionen los conflictos. O sea, siempre han estado ahí. Al menos yo es lo que puedo percibir. O sea, no se trata de gente inalcanzable, de gente que no te da un espacio de diálogo, que no te convoca y no te da una fecha y un momento. Lo que pasa es que se dialoga con quien quiera dialogar. O sea, vamos a empezar diciendo que para que se establezca un diálogo, primeramente tiene que haber condiciones persistentes, bueno, elementales, ¿no? El diálogo para porque se quiere llegar a algún lugar, se quiere construir algo, se quiere buscar un entendimiento, se quiere buscar salir del cero hacia un número positivo o de algún número positivo a un número positivo mayor. El diálogo no es una construcción forzada, ni siquiera por las circunstancias. El diálogo es una necesidad en las condiciones de un país que apuesta por el progreso sin renunciar a la justicia social y con la participación de todos. Sería lamentable perder lo logrado hasta aquí, tras confrontar criterios y ganar espacios. No puedo admitir, ni nadie puede admitir, que a partir de estos sucesos se diga que no hay diálogo o que se rompió el diálogo. El diálogo no se puede romper. Este país va a seguir cambiando. Nosotros queremos seguir cambiando y avanzando y criticar todo lo que tengamos que criticar, pero para avanzar. Casa de las Américas y la Unión de Periodistas de Cuba hicieron sus declaraciones contra toda provocación en mensajes a favor de la verdad. Y en redes sociales, escritores y artistas de todo el país plantaron bandera contra el irrespeto que engendra el odio mediático y el real. Y que hay un montón de artistas que sí se juntan y que dan sus criterios, pero siempre desde el diálogo, nunca buscando difamar a otros artistas, no atacar a los artistas. O sea, como mismo tenemos que respetar a los artistas que a lo mejor no estén a favor del proceso, también tenemos que apoyar a los que sí lo están. Y creo que también hay que escuchar a esas personas, a las personas que están dando sus motivos para seguir apoyando lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando construir. Presumiblemente todavía quedará mucho por debatir y dialogar, pero la maquinaria fragmentadora está en marcha y cualquier hecho que ponga a los artistas e intelectuales cubanos frente a frente, que es lo mismo que dividir al pueblo en sus esencias, merece ser enfrentado también desde la cultura. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana